hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento microsoft anunció la disponibilidad de la app google home que incluye un control remoto para la consola xbox encenderla apagarla y dirigirla será posible a través del teléfono móvil las consolas basadas en android ofrecen distintas alternativas para sustituir algunas experiencias en el gaming la última actualización de microsoft en febrero de 2023 habilita el control vía google home de la consola xbox reseñó el sitio web enter punto co google assistant ya permitía controlar algunos detalles de la consola xbox pero la nueva disponibilidad de google home convierte el teléfono móvil en un control táctil para realizar nuevas acciones antes para poder manejar esta consola fuera del gamepad la opción era google assistant a través del móvil ahora hay otra alternativa con la nueva actualización para la xbox en la que se activa la app google home la aplicación google home sirve para todo tipo de tareas relacionadas con la conexión de los dispositivos inteligentes que se tengan bajo la misma red wifi de la casa vía android authority esta integración permite usar la aplicación para encenderla o apagarla usar las teclas de dirección el acceso a los controles de reproducción de contenido multimedia y grabar partidas instalando google home en el celular se va a poder acceder a la xbox y a las funciones mencionadas con la redacción de arminda rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto puedes ir abajo comentar darle me gusta suscribirte y activar las notificaciones para que disfrutes de más contenido como este acá en hormiga tv